Tengo el valor y la fuerza para ser frente a la muerte y cuidar de mi país Tengo vocación y orgullo de estar en primera línea para salvarte a ti Tengo la fe que muy pronto todo será como antes y volvernos a encontrar Sé que tu familia lo espera con ilusión y esperanza que un nuevo cambio vendrá Tengo que enfrentar la ignorancia, la indiferencia de aquellos que no quieren escuchar Tengo la voz de mi pueblo y una esperanza constante que si te quedas en casa esta pandemia se irá Hoy gritaremos con fuerza erguidos frente al virus para vencer la pandemia y más la propagación Hoy verás que con tu esfuerzo, tu compromiso y paciencia volverás con más conciencia para volverte a abrazar Tengo un país a quien cuido y con vocación yo me inspiro para poder compartir Tengo un corazón solidario y que me acompaña a diario para poder resistir Tengo que enfrentar la ignorancia, la indiferencia de aquellos que no quieren escuchar Tengo la voz de mi pueblo y una esperanza constante que si te quedas en casa esta pandemia se irá Hoy gritaremos con fuerza erguidos frente al virus para vencer la pandemia y más la propagación Hoy verás que con tu esfuerzo, tu compromiso y paciencia volverás con más conciencia para volverte a abrazar Hoy gritaremos con fuerza erguidos frente al virus para vencer la pandemia y más la propagación Hoy verás que con tu esfuerzo, tu compromiso y paciencia volverás con más conciencia para volverte a abrazar Hoy verás que con tu esfuerzo, tu esfuerzo, tu esfuerzo y paciencia volverás con más conciencia